¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡Eche Morino! ¡Toma! ¡No va! ¡Aquí está, maldita! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Esta! ¡Se lo pasea en el canto! ¡Se para! ¡Se lo pasea en el canto! ¡Se lo pasea en el canto! ¡Se lo pasea en el canto! ¡Aplausos! 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 ¡Fuerza un aplauso! ¡Fuerza un aplauso! ¡Venga, Cati! ¡Venga, Cati! ¡Venga, Cati! ¡Se van a asegurar! ¿Dónde van? ¡A dónde van! ¡A dónde van! ¡Quédense! 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 ¡Y se agarró un poquito! ¡Venga, Cati! ¡Venga, Cati! ¡Llíber! ¡ أي amarillo! ¡A la gran cantidad! ¡A길! ¡A la gran cantidad! ¡En una crystal! ¡A la gran cantidad! ¡A las películas! ¡Gracias! Che Katia aquí en la percusión Bien, bien Katia, bien